Bueno, muy buenas tardes, Junín, Mar del Plata, Bahía y toda la provincia. Es muy especial para mí estar esta tarde en Junín, después de muchos, muchos años, venir por primera vez a un acto y ver a muchos compañeros y amigos queridos, ver a Laura, a Vale, pero no estar acompañado de alguien que soñó, que construyó y que le pensó futuro a esta ciudad y que seguramente Pablo, Victoria, y cada uno de los vecinos y vecinas de Junín, el domingo y en noviembre, van a tratar de seguir consolidando su legado. Ese legado que tiene en nuestras obligaciones, en las de Alexis, en las de Cato, la terminal, el aeropuerto, el bajo nivel, la recuperación de los talleres ferroviarios. Todos los que estamos acá tenemos un compromiso de rendir nuestro homenaje a los sueños y al amor por Junín de nuestro querido y siempre recordado Mario Meoni. Gracias Lau, gracias Lau y a los mellis que están acá desde Junín acompañando el sueño de Alberto, de Axel y de muchos juninenses de reconstruir la Argentina. Y Junín es un símbolo del corazón de nuestra provincia. Hoy en el Día del Agricultor, sin dudas que cada uno de los que estamos acá entendemos lo que significa la producción y el trabajo en nuestra provincia y en la Argentina. Sin dudas los que veníamos en la ruta y veíamos cómo avanza esa obra prometida y postergada durante mucho tiempo, que va a generar la autopista Junín-Buenos Aires, terminando el tramo de Areco ahora a Chacabuco y el empalme o la variante Chacabuco, no lo aprendí en todo el día cómo se llama ese corredor. Sin dudas que lo que ven es lo que vemos todos. Una Argentina que a pesar de la pandemia o de las dos pandemias, la pandemia económica que representó un gobierno que apostó por la especulación financiera contra el trabajo y la producción y la pandemia sanitaria que en el mundo cambió definitivamente nuestra forma de relacionarnos, el trabajo, cambió definitivamente nuestras prioridades, nos obligó a replantear las prioridades. Hablaba el otro día con Alberto, ¿qué más nos puede pasar, no? Si uno hace la lista de cosas que vienen pasando en los últimos dos años. Sin embargo, acá estamos, acá estamos para decirle gracias a los millones de argentinos que a lo largo de este tiempo entendiendo el esfuerzo que representaba tomar decisiones para proteger la vida, la salud, el trabajo y el equilibrio social y económico de la Argentina con un gobierno que no tenía herramientas como otros países porque no tenía crédito, puso el cuerpo y el alma para tratar de sacar a la Argentina de ese pozo en el que había caído y que la pandemia profundizó aún más. Decirle gracias a cada médico, a cada enfermera, a cada docente, a cada trabajador de aquellos que llamamos prioritarios, que siguieron acompañando al gobernador y a cada intendente en el esfuerzo de sostener funcionando nuestro país mientras veíamos que el mundo entraba en crisis y llegamos hasta acá haciendo un esfuerzo entre todos, como bien decía Daniel y después Máximo, habiendo perdido amigos, familia en la pandemia, trabajos, pero con un Estado que trató de llegar a todos lados. Y el domingo, el domingo parte de lo que tenemos que resolver como argentinos tiene que ver precisamente con esa tarea que tiene el presidente, que tiene el gobernador, que tiene cada intendente y que es precisamente la de definir qué modelo de país queremos. El domingo hay dos boletas que definen de alguna manera qué congreso y qué país vamos a tener. En una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado, invirtiendo en obra pública en lugar de deuda, en la otra boleta están los que endeudaron a la Argentina en un minuto 27 segundos en una deuda impagable. El domingo hay una boleta que es la que plantea que la Argentina sale adelante transformando los planes sociales en trabajo, y en la otra boleta están los que transformaron el trabajo en planes sociales. El domingo en la urna y en las boletas estamos los que creemos en la recuperación de nuestro sistema jubilatorio, los que alguna vez con una moratoria, con aumentos, con un índice de movilidad o con medicamentos gratuitos, como impuso ahora Luana, cuidamos a nuestros jubilados. Y en la otra boleta están los que descontaron el 13% a los jubilados de la Argentina. En una boleta estamos aquellos que creemos en la Argentina federal, que transformamos la deuda en inversión pública y hoy vemos en más de 2.000 ciudades de la Argentina al Estado haciendo cordón cunetas, pavimentos, calles o plantas de desagüe cloacal, o muchas otras obras. En la otra boleta están los que pararon las viviendas y no las entregaron porque no querían recordarle a la gente que hubo antes que ellos un gobierno que creía en la obra pública como motor de la economía y en el acceso a la vivienda de los que menos tienen. En definitiva, efectivamente, en cada boleta hay un modelo de país. Vamos en nuestra boleta aquellos que creemos en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con la tecnología como protagonista central de la educación del siglo XXI, frente a aquellos que recortaron los fondos de universidades, que no cumplieron la construcción de jardines, que recortaron el conectar igualdad y le sacaron a nuestros pibes la posibilidad de estar conectados en la pandemia. Hay dos modelos de país bien claros, porque en definitiva eso es lo que se vota el domingo, o qué congreso construimos, podrán disfrazarlos en las memes, podrán mudarlos de un distrito al otro para disimular los fracasos que traen en la espalda, pero son los mismos que dejaron a la Argentina, endeudada, sin proyecto de desarrollo económico y aconsejándole a nuestras pymes que en lugar de proyectarse y crecer, cerraran e importaran, porque ese era el camino en el que creían. El domingo se juega en una primera etapa la Argentina del trabajo y la producción, la de la educación y la de inclusión, contra la Argentina para pocos. ¿Es la Argentina de todos o es la Argentina de pocos y para pocos? Por eso estoy seguro que con esperanza y convencidos de que otra vez vamos a salir como hemos salido una y mil veces los argentinos. Nos vamos a levantar el domingo, nos vamos a poner el barbijo, vamos a agarrar nuestro alcohol en gel, vamos a ir a votar por Alberto, por Axel, por nuestros intendentes, por la Argentina y por el futuro. Gracias Junín, mucha fuerza a seguir adelante. Gracias. Gracias.